Nosotros hemos estado, seguimos en diálogo, no se ha renunciado en ningún momento a esa posibilidad, nosotros seguimos con la más absoluta predisposición, hemos hecho conocer esa última propuesta, hemos pedido si ellos tienen una contrapropuesta respecto a ese tema, será parte de, ojalá, nosotros esperamos la continuidad de esta negociación, que ojalá pronto nos dé resultados positivos. El presidente del Senado, José Alberto González, explicó que el gobierno concretó una oferta en la que se propone a la UPEA otorgarle un soporte de 70 millones de bolivianos a su presupuesto a través de una normativa legal, propuesta que fue rechazada por la Casa de Estudios Superiores, insistiendo en la posibilidad de que se le sumen recursos por 700 millones de bolivianos. Rechazan, no es cierto, el punto uno, que se refiere precisamente a este presupuesto de 70 millones de bolivianos. Ellos han insistido en la posibilidad de que se les pueda sumar recursos por aproximadamente 700 millones de bolivianos. Quieren llevar su presupuesto de los actuales 160 a aproximadamente 840 millones de bolivianos, pero en las mesas técnicas no ha quedado de ninguna manera demostrado cuál es el destino que se daría a ese tipo de recursos. Estamos nosotros en este momento en el que lamentamos muchísimo que no se haya podido concretar este acuerdo, que nos parece significativo. Según explicó el rector a Ricardo Nogales, el rechazo a la oferta radica en que esta, de los 70 millones de bolivianos, no garantizaría el funcionamiento ni siquiera para este año, y recordó que el pedido a las autoridades es de 600 millones de bolivianos. Según la Asamblea Docente Estudiantil, para este año dicen necesitar a 152 millones de bolivianos por el déficit que arrastran desde el 2017 y deben atender. Entonces estamos hablando de una propuesta que supera súper ampliamente lo que se había hecho en principio, de 40 millones, son 70 millones de bolivianos, y consideramos, reiteramos, que en la mesa técnica se ha demostrado a partir de los propios datos que ellos tienen, que con eso, más lo que eventualmente pudieran negociar en los próximos meses con el ministerio, se podría tranquilamente cerrar su déficit y de esa manera garantizar el funcionamiento de la UPEA.